¿Y ese abrazo? ¿Se reconciliaran? Ven acá. ¿Por qué lloran? Acércate. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mauricio, ¿por qué tienes la camisa llena de sangre? ¿Qué te hicieron? Sofía. ¿Qué? Sofía. ¿Qué? Esta sangre es de tu papá. Mi niña, lo asaltaron y lo mataron. No, no. Ven, ven, ven. Tranquila, mi amor. Tranquila. No se merecía esto. Pero yo voy a encontrar a su asesino. Te lo juro por la verdad. ¡A mi amor! ¿A quién llamas? A Miranda. No he podido ni siquiera darle la noticia. Ha llamado muchas veces, pero no atiende. Mamá, es mejor que mamá no te vaya hablando con ella. Le lleve un calmante. Papá, nos va a dar tanta falta. Anoche papá y yo hablamos de tantas cosas. Qué horrible, hermanito. Ay, te tocó verlo morir. No pude hacer nada para salvarlo. Y me volví loco de la desesperación y de la impotencia. Quiero aprovechar que mamá va a dormir un poco para tomar un poquito de aire. Regresame un rato. Te quiero. Yo también. No te tomaste los calmantes, mamá. Ningún calmante puede quitarme este dolor que estoy sintiendo. A lo mejor si descansas en tu cuarto. No. Yo no me puedo acostar en esa cama sin tu papá. Todavía no. Pasé la mitad de mi vida durmiendo con él ahí, Sofía. Con mi amor. Con el amor de mi vida, con mi primer amor, que era tu papá. Casi 20 años junto a él sintiéndome la mujer más feliz de este mundo. Hasta que apareció Miranda Cruz y se metió en el medio de nuestro camino. ¿Pero qué tiene que ver ella con todo eso? Tu papá y yo nunca tuvimos un problema tan grave como el que tuvimos cuando ella se metió con tu hermano. Porque él, por defender a esa mujer, me mintió.